bien en esta ocasión tenemos un autoradio android de 10 pulgadas pantalla táctil y bueno hay muchos hay muchas personas que se quejan de este autoradio diciendo que el volumen es muy bajo que el volumen de su autoradio original es un poco más alto bien la solución para estos autoradios es configurar configurar de manera exacta el audio para esto lo que vamos a hacer es nos vamos a lo que son ajustes o configuración vamos a lo que es configuración del coche bajamos hasta donde dice la opción de configuración extendida ponemos la clave que es 1 2 3 4 5 6 aceptamos y es acá donde buscamos la opción donde dice volumen del amplificador ahí vemos que de fábrica trae menos 6 dB decibeles para esto vamos a poner en la primera opción que es 0 volumen del amplificador de 20 y como ven ya queda en 0 damos atrás y es así donde ya nuestro nuestro autoradio va a tener mucho mayor volumen al momento de reproducir nuestras canciones gracias